muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo hoy tenemos nueva información de cuándo va a estar llegando a la actualización de la línea del juego mágico y el juego médico completamente gratis ya se ha hecho todo 100% oficial 100% confirmado y en este vídeo les va a estar enseñando toda esta información pertinente para que ustedes estén enterados vale gente pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes sean informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente si en efecto obviamente a continuación les voy a estar enseñando toda esta información al respecto del juego mágico completamente gratis y la actualización de la tienda del juego mágico que son cosas que ya se han confirmado cuándo van a estar llegando y cómo van a estar llegando y ya les voy a estar mostrando en este vídeo pero antes les agradecería si me siguen en mi canal secundario aquí lo pueden estar viendo canal en donde subo vídeos humorísticos divertidos todos los días la verdad vídeos que están muy 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 buenos sinceramente aquí los pueden ver y pues nada les agradecería si me pueden venir a seguir les dejo el link de este canal en la descripción y ahora sí vamos a ir mi gente con lo que viene haciendo pues la parte de por acá si ustedes han entrado al juego y han estado explorando la parte de por acá pueden darse cuenta que tenemos la confirmación del cubo mágico gratis y la actualización de la tienda del cubo mágico para lo que viene haciendo pues la fecha de el 20 de julio vale gente el cubo mágico solo va a ser por el 20 de julio y la actualización de la tienda del cubo mágico si va a ser del 20 al 25 de julio vale gente como pueden darse cuenta está bastante chimba sinceramente está bastante bueno sobre todo bueno en la parte de por acá del 15 de julio el 21 de julio también tenemos el regreso de esta mansión de por acá que bueno no sé si sea bermuda bueno no estoy muy seguro pero me recuerda muchas cosas me recuerda al modo de juego de zombies que eran una mansión así parecida hace mucho tiempo me recuerda también a lo que es estas esas casas donde tú entrabas si no soy mal esta casa está en pic o con su propio estilo me recuerda muchas cosas o en pochi no bueno me recuerda muchas cosas este esta casa de aquí muchas cosas que posiblemente van a estar regresando ya veremos que se acaba de filtrar pero bueno gente lo que nos interesa vendría siendo pues lo que está aquí de obtener un cubo mágico que ya les voy a enseñar y pues nada mi gente aquí pueden ver lo que vendría siendo pues toda esta cuestión aquí en lo que vendría siendo la sección de obtener el cubo mágico solamente lo único que vamos a tener que hacer es sobrevivir durante 60 minutos es decir jugar jugar durante una hora el juego jugar una horita que seguramente muchos de ustedes juegan más de una hora al día entonces va a ser bastante fácil y sencillo de obtener lo que vendría siendo pues este premio la verdad va a ser bastante bueno va a ser bastante chima va a ser bastante chido para que ustedes más o menos se den una idea de todo esto que va a estar llegando vale gente sobrevivir 60 minutos muy sencillo jugar una hora el juego ya sea battle royal bueno principalmente battle royal vale gente para que puedan obtener este cubo y ya obviamente la actualización de la tienda del cubo mágico o puede que sea disponible en la parte de por acá que yo lo veo poco probable pero más probablemente va a estar disponible de una vez lo que tendrá siendo pues la parte de por acá que si no soy mal bueno al momento que grabo esto creo que ya está disponible esto en región sur vamos a echarle un ojo a ver qué tal si ya está disponible allá creo que sí vamos a ver si aquí en región sur ya garena publicó lo que tendrá siendo pues las skins que van a estar dando gratis por decirlo aquí por decirlo así a ver vamos a ver cameron gratis bueno parece que no pero bueno la otra como les sigo diciendo es que este lo que tendrá siendo pues esta esta actualización tiene el cubo mágico en una sección así parecida vale gente entonces tipo aquí están las skins y aquí está lo que tendrá siendo pues la opción de reclamar en esta sección de aquí estarían disponibles cosa que la verdad pues está bastante bueno y ya veremos en los próximos días específicamente el 20 de julio a ver toda esa información 20 de julio que por cierto el día de la independencia de colombia cosa que la verdad pues va a ser bastante bien vale y pues nada esta vez en la información mi gente digan ustedes qué opinen y qué piensan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau chau